Hola, me llamo Fermi Casado, soy actor y enseño a la gente a hablar en público a partir de la técnica más efectiva en un escenario, que es la técnica teatral. Vamos a hablar de cómo mejorar nuestra relación con la audiencia cuando hablamos en público. Dice Juan Antonio Vallejo Nájera, en un libro muy recomendable que se llama Aprender a hablar en público hoy, que tenemos que mimar a la audiencia. Y yo digo siempre en mis cursos que la audiencia es nuestro auténtico objeto de deseo. Pensemos que son personas que nos prestan su tiempo, una de las cosas más escasas hoy en día. Son personas que se desplazan para ver nuestra presentación, son personas que incluso en ocasiones pagan por ver nuestra presentación. De manera que se merecen todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, todo nuestro mimo. Dicho esto, vamos a ver algunos consejos para relacionarnos mucho mejor con ellos. El primer consejo que os quiero dar es que no debemos temer a la audiencia, pero sí respetarla. El miedo es algo no deseable en ningún aspecto de nuestra vida, pero respetar a la audiencia es una de las mejores cosas que podemos hacer. Respetarla pasa por respetar lo que nos prestan, que es su tiempo. Por tanto, debemos intentar hacer una presentación que sea lo mejor posible. Preparar bien nuestra presentación, dominar los contenidos, hacer una presentación atractiva, interesante, amena, es el mejor favor que podemos hacer a la audiencia y la mejor manera de respetarla. Otra cosa que debemos tener en cuenta para mejorar nuestra relación con la audiencia es la función que desempeñamos aquel día en aquel sitio. El día de nuestra presentación, en el sitio de nuestra presentación, desempeñamos una función, que es hacer llegar nuestro mensaje. Y esa voluntad de hacer llegar nuestro mensaje tiene que estar presente desde el principio hasta el fin de la presentación. Estar dispuestos a adaptar el mensaje si es necesario, por ejemplo. Estar dispuestos a repetir cualquier concepto, a contestar las preguntas, a volver atrás en caso necesario, es una cosa que va a mejorar mucho nuestra relación con la audiencia, esa voluntad de hacerles llegar un mensaje importante para nosotros y que también lo será para ellos. Y el último consejo que quiero darte para mejorar esa relación con la audiencia es tu sonrisa. Dice Teresa Baró, experta en comunicación no verbal, que nuestra sonrisa es nuestro mejor cosmético. Sonreír a la audiencia nos va a ayudar a causar una muy buena primera impresión y eso va a mejorar extraordinariamente nuestra relación con ella. Todos somos conscientes de la importancia del vestuario, especialmente el sector femenino. Pero no sólo es importante el vestuario, también son importantes los complementos. Y la sonrisa va a ser el mejor complemento para tener una buena relación con tu audiencia. Hasta aquí estos consejos sobre cómo mejorar la relación con la audiencia en nuestra presentación. No quiero perder la oportunidad de recordarte la dirección de mi blog, teatricom.wordpress.com. Ahí encontrarás un montón de contenido interesante sobre el mundo de las presentaciones y sobre el método teatral para aprender a hablar en público. También encontrarás mi contacto. Si crees que puedo serte de alguna utilidad, a ti personalmente, a tu empresa, equipo, contacta conmigo y responderé a tu mensaje en menos de 24 horas. Gracias por llegar hasta el final del vídeo y hasta una próxima ocasión.